Estamos en manos de sangre inocente, estamos en todos los pueblos matando a la gente inocente. Vemos los manifestantes que protestan en paz, su única arma es la Biblia, mientras los militares vemos que están armados, reforzados. Vemos las imágenes conmovedoras aquí en el centro de Guayaquil, en la 9 de octubre. Su única espada es la Biblia, mientras ellos están armados. Nosotros juramos la bandera por libertad del pueblo, y no es posible que nos den a matar, porque nos den a matar, no a niemos a los mismos. ¡Pero es el pecado! ¡Padre bendito! ¡Estamos en la ciudad de México! ¡Piliendo en piedra! 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 ¡Piliendo en piedra!